Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al evento de cierre del proyecto FONIS, intervenciones que incrementan la adherencia a la vacunación contra el virus papiloma humano, propuesta de un metanálisis y una metasíntesis. Mañana viernes, el 6 de marzo, se conmemora el día mundial del cárcel de Curelí. Como contexto, dos mujeres mueren al día de cáncer y más de mil quinientas mujeres son diagnosticadas en nuestro país con cáncer cendicuterino. Para la OMS se trata de una enfermedad que es posible de abarcar. La estrategia para lograrlo se basa en la consecución de tres objetivos importantes de aquí al 2030. La prevención, la detección y el tratamiento. Particularmente en la prevención se trata de alcanzar una cobertura alta, ojalá sobre el 90% sobre la vacunación de niñas hasta los 15 años. En nuestro país, ustedes saben, la vacunación contra el VIH está incluida dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones y se aplica a niñas y niños de cuarto y quinto ocasión. La vacunación es importante en casi todos los cánceres de cuello de niño que son prevenibles. Son muy comunes en la población y se transmiten por vida sexual. Este proyecto tiene como objetivo contribuir a la prevención de este cáncer a través de conocer aquellas intervenciones educativas más efectivas para alcanzar un nivel de cobertura de vacunación adecuada. Con este objetivo, el día de hoy va a exponer la doctora María Teresa Gutia los resultados del proyecto FONIS. Ella es enfermera matrona, magíster y tiene un doctorado en enfermería y actualmente es directora del doctorado en ciencias de enfermería de la Universidad Andrés B. Posteriormente a su exposición habrá un panel de discusión en donde expondrán la doctora Dayan Martínez, enfermera, doctora en ciencias en el área de cuidado en salud, académica de la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, socia honorífica de la Sociedad Científica Chilena de Enfermería de Niño, Niña y Adolescente. Y también estará en el panel de exposición la doctora María Consuelo Fresno, miembro del Comité Asesor de FONIS, académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Si tienen cualquier consulta mientras pone la doctora Gutiérrez, que es la primera que va a responder, el pido lo hagan en el chat para poder consultar las preguntas y al final vamos a dar respuestas a cada uno, a cada una de las preguntas. Muy bienvenido, doctora. Y todos, doctora Gutiérrez, les cedo la palabra. Muchas gracias, Alejandra. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Ok. Tal como les decía Alejandra, en esta sesión, como parte de los compromisos, además que como equipo de investigación adquirimos con FONIS, es presentar a la comunidad en su totalidad los resultados del proyecto, que se titula Intervenciones que incrementan la adherencia a la vacunación contra el BPH, propuesta de un meta-análisis y una meta-síntesis. Para comenzar, presentarles el equipo. Este es un equipo conformado por quien les habla, como directora del proyecto, y Alejandra Araya, quien hizo recientemente la introducción, que es la directora alterna. Ambas somos profesoras investigadoras de la Universidad Andrés Bello, de la Facultad de Enfermería. Está Orlando Padilla, el estadístico del equipo. Él es estadístico del Departamento de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dentro del equipo también contamos con Macarena Chepo. Ella es enfermera, profesora investigadora de nuestra universidad. Está Macarena Gajardo, es médica cirujana del Hospital de Quintero y prontamente becada de ginecología y obstetricia, ya que se acaba de ganar su beca. Andrea Chilin, conocida por todos ustedes, con mucha experiencia en el ámbito del BPH, es ginecóloga infantil juvenil y pertenece a la clínica alemana y a la Universidad de Cerrode. Y Romina Torres, bibliotecaria, con quien he trabajado por muchos años y ella es la jefa de área de investigación y publicación de la Biblioteca Biomédica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Todos nosotros conformamos el equipo de trabajo de este proyecto. Para comenzar, contarles que el objetivo general que nos planteamos cuando postulamos a esta propuesta fue elaborar una revisión sistemática sobre intervenciones que incrementan la adherencia a la vacuna BPH, considerando la efectividad por un lado de cada intervención, que ese sería el ámbito cuantitativo, metanálisis y las cualidades que favorecen una mayor aceptabilidad por parte del usuario, que sería el ámbito cualitativo y metasíntesis. En relación a la metodología, este proyecto se dividió en tres etapas. La primera de ellas, la elaboración del protocolo, que a su vez se subdivide entre etapas también. Elaborar la pregunta de investigación, que en este caso es una pregunta que dirige la revisión sistemática, definir los criterios de inclusión y exclusión y localizar los estudios. Al ser una revisión cuantitativa y con componentes cualitativos, fueron dos las preguntas que dirigieron este proyecto. Una es la cuantitativa sobre cuáles son las intervenciones que han demostrado mayor efectividad para incrementar la adherencia a la vacuna BPH. Y por otro lado, lo dejamos de lado el ámbito cualitativo y que complementa, obviamente, también el conocimiento, cuáles son los aspectos que, según los usuarios, favorecen o no la aceptabilidad y, por ende, la adherencia a la vacuna BPH. Los criterios de inclusión que nos planteamos fueron estudios, ingresar estudios durante el periodo 2006-2020, sin filtro de idioma y sin filtro respecto al tipo de publicación. Así como organizamos, por así decirlo, un flujograma para ser ocupado al momento de la selección de los artículos de los estudios. Partimos con el tema, debían cumplir las características del tema, adherencia al BPH. Tenían que ser, obviamente, artículos de investigación. Si no lo eran, eran excluidos. Los tipos de estudios aceptábamos, estudios cuantitativos, cualitativos y mixtos. Los mixtos eran tratados de manera independiente la fase cualitativa de la cuantitativa. Los cuantitativos tenían que, por supuesto, tener presencia de intervención y todos los estudios tenían que cumplir con el criterio de población sana, de riesgo normal. Hay bastantes investigaciones sobre adherencia a la vacuna, pero en población de riesgo alto. Entonces, ese grupo nosotros lo excluyamos. Este es, son las bases de datos que consultamos, 16 fuentes, bases de datos. En color negro, ustedes encuentran la cantidad de estudios que fueron encontrados en cada una de esas bases de datos en la búsqueda inicial que hicimos el 22 de abril del 2019. Y en rojo, la actualización que se hizo un año después, el 2 de marzo del 2020. Con la actualización, considerándola, logramos 4.380 estudios. Para poder empezar a hacer el trabajo, obviamente ocupamos la plataforma de Covidence, que corresponde a la plataforma de Cochrane. Y ahí ingresamos a la etapa 2 de nuestra revisión sistemática, en donde tenemos que seleccionar las investigaciones de estas 4.300 y, posteriormente, una vez seleccionada la lectura de ellas. La selección de los artículos, y aquí puse un computador y un café porque eso nos acompañó durante varias jornadas. Dos investigadores del equipo, de manera independiente, evaluaron el título, en primer lugar el título y abstract de cada uno de los estudios. En caso de discrepancia, intervenía un tercer evaluador para llegar a un consenso. Se analizaron, además, las referencias de todas aquellas revisiones bibliográficas y sistemáticas que arrojaron, que arrojó la búsqueda. Y una vez realizada la selección por título y abstract, se procedió a la selección, a la lectura y selección del texto completo para ver si se incorporaba a la revisión. Es así como acá tenemos un esquema en donde, de los 22 artículos de revisión bibliográfica o sistemática que arrojó nuestra búsqueda, se analizaron todas aquellas referencias que fueran relacionadas con nuestro tema, los cuales fueron 279 referencias. De ese total de referencias, 230 ya estaban incluidas en la búsqueda que se había realizado y que yo les conversé recientemente. Sin embargo, 49 referencias no estaban, por lo tanto, fueron leídas en título y abstract y se excluyeron en el fondo. No nos servían 25 y 24 sí nos sirvieron, por lo tanto, fueron incluidas como texto completo. Por otro lado, dentro de las cosas, de las etapas que también se describen en las revisiones, son el contacto con autores. Hubo un total de 94 estudios en los cuales no teníamos acceso a la información in extenso de los resultados de los proyectos. Por lo tanto, necesitábamos tener contacto con ellos. De estos 94, 33 respondieron, un 35%, y tuvimos algún tipo de conversación, ya sea porque nos enviaron la versión completa o porque nos dieron los motivos por los cuales no los tenían. Sin embargo, un 65% de los autores no respondió a nuestros correos. Se trató de contactar vía correo electrónico, vía LinkedIn, vía ResearchGate, y sin embargo, en más de una oportunidad, y sin embargo, no recibimos respuesta. Así como de los 4.380 estudios que trabajaron ambas búsquedas, 1.335 estaban duplicados, nos quedan 3.045. Después de la lectura de títulos y abstracts, se eliminaron 2.495 y nos quedaron 550 títulos. Aquí a estos 550 se sumaron las 24 referencias secundarias de las revisiones bibliográficas. Y se leyeron, por lo tanto, a texto completo para poder seleccionarla en base a los criterios de inclusión. 421 títulos fueron eliminados y finalmente nos quedamos con 129 estudios, de los cuales 31 fueron cualitativos y 98 cuantitativos. Aquí están todas las causas de exclusión de los 421 artículos que tras la lectura de texto completo no se incluyeron. Solo destacar que los criterios de inclusión es la principal causa por las cuales estos artículos no ingresaron. Posterior a tener ya estos 129 artículos, dos investigadoras de manera independiente llevaron a cabo la extracción de los datos de los 129 artículos. Para esta extracción se utilizó una pauta, por supuesto, ad hoc a cada metodología y se hizo una capacitación previa para poder, en el fondo, utilizarla correctamente. A su vez, ocupamos las pautas de evaluación crítica de la Johanna-Britz Institute, que posee distintas pautas, pero en particular nosotros necesitábamos para los estudios cualitativos, fáciles experimentales y randomizados controlados. Una vez que estas dos personas leían, una tercera persona revisaba los dos formularios que habían sido hechos, la extracción de datos que habían sido hechos por separadas, y en el fondo se completaba una pauta única. Se veía congruencia y se dejaba una pauta final. Y sobre esa pauta, el equipo después trabajaba en todo lo que era la extracción de los datos. Y finalmente entramos a la etapa tres, que son los síntesis de estudios primarios y la elaboración de resultados. Aquí son dos grandes caminos. Al ser una revisión sistemática cuantitativa y cualitativa, obviamente es el momento en el cual nos separamos. Son dos caminos preciosos ambos, sin embargo diferentes. El verde, como ustedes entenderán, es la metasíntesis, perdón, el metanálisis, que es la área cuantitativa. Y todo el otro, que también es un paisaje muy lindo, pero distinto, incluye los artículos cualitativos. Vamos a partir con los síntesis y resultados de las investigaciones cuantitativas. 98 artículos fueron seleccionados, como yo les decía, cuantitativos, de los cuales 57 de ellos eran estudios cuasi-experimentales y 41 de ellos randomizados controlados. Dado que cada estudio no tenía solamente un grupo control, se transforman en más de un estudio. Es decir, un artículo no es igual a un estudio, sino que puede ser más. Por lo tanto, de estos 57 artículos cuasi-experimentales, nos arrojaron 113 subestudios. Y de los 41 randomizados controlados, arrojaron 93 subestudios. Por lo tanto, los estudios cuantitativos trabajamos con 206 subestudios. La pregunta cuantitativa apunta a cuáles son las intervenciones que han demostrado mayor efectividad. Por lo tanto, ya teníamos los estudios y necesitábamos ver cómo íbamos a clasificar esas intervenciones, ya que nos vienen con una clasificación a priori. Y es así como nosotros decidimos utilizar la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud, que divide, clasifica, valga la redundancia, las intervenciones en salud en cuatro grandes grupos. Y todas aquellas intervenciones relacionadas con inmunización se encuentran agrupadas en este grupo, que son los comportamientos relacionados a la salud. Y es así como esta clasificación genera una serie de códigos para cada una de las intervenciones que uno pueda hacer en salud. Y por lo tanto, lo que hicimos fue ocupar esta codificación, que ya está hecha por la Organización Mundial de la Salud, y clasificar nuestras intervenciones. Y es así como tres investigadores de manera independiente clasificaron las intervenciones de cada uno de los subestudios, con el objetivo de obtener el consenso. Finalmente, como yo les decía, tenemos 206 subestudios cuantitativos, de los cuales 130 son unicomponentes. ¿Qué significa que sean unicomponentes? Que son intervenciones en donde se realiza solo una actividad como intervención, ya sea un llamado telefónico, ya sea colocar un alerta en la ficha, pero solo una intervención, a eso le llamamos unicomponente. Y 76 subestudios son intervenciones multicomponentes, es decir, tienen más de una actividad como parte de la intervención que los autores describen. Dentro de las intervenciones unicomponentes, con la clasificación que yo les mostré de la Organización Mundial de la Salud, estas fueron las más frecuentes que nosotros encontramos, y que por lo tanto concentramos la presentación de hoy día. 56 de las intervenciones de las 130 en unicomponente son alertas. Alertas se le llama a cualquier intervención que implique, valga la redundancia, alertar, ya sea al profesional de la salud, es decir, colocarle una alerta en la ficha, que se levante una luz o que le aparezca un mensaje y que le diga a esta persona, o usted tiene que aconsejarla para que se vacune o tiene que darle una fecha, o alertas que pudieran ser enviadas a los propios usuarios. 41 de las intervenciones son educación, con el componente cara a cara en el fondo, es decir, educación que generalmente son de duración sobre 45 minutos a una hora. Y 16 de estas intervenciones, las fueron clasificadas como de sensibilización. La sensibilización es mucho menos que educar. No es, no considera la alerta de fechas, ni específicamente un aviso respecto de algo, sino que es una información un poquitito más liviana y que en la mayoría de los casos no se hace cara a cara. A su vez, las intervenciones también estaban dirigidas a diferentes grupos. Algunos eran dirigidos a los adolescentes, a los niños que se iban a vacunar, otros a los profesionales, otros a los padres, y las diferentes combinaciones que podían haber también. Por lo tanto, esto también fue necesario tener claridad respecto de los grupos intervenidos. Importante recordar que los estudios randomizados, controlados, los cuáles experimentales pueden sufrir determinados sesgos. Nosotros queremos aquí, en el fondo, contarles algunos sesgos que nos encontramos, como por ejemplo, que reportan inicio de vacunación, como tener una o más dosis. Es decir, si se completa un ciclo en una determinada intervención, aparece como exitosa para el inicio, cuando en realidad no lo es. Es decir, no es la primera dosis, sino que es la segunda, a veces. Y eso los autores lo reportan como inicio. Otra cosa que encontramos también fueron el reporte de Hazard-Recho, en donde, aunque se vacune la misma proporción en los dos grupos, experimental y el control, si ocurre más rápido la vacunación en uno, lo muestran como más exitoso. Y eso también es un sesgo que es importante tener en consideración. El sesgo de selección, en donde se incluyen a personas que ya ni cerraron la vacunación, que era lo que yo les decía acá, y hay determinados sesgos de confusión también que encontramos, en donde, por ejemplo, se incluyen para intervenir diferentes centros y, sin embargo, no hay ajuste de los datos por las coberturas basales de cada centro. No es lo mismo intervenir un centro que es basalmente exitoso en vacunación versus intervenir otro que no lo es. Y esos ajustes no se hacen. Por eso, para esta presentación queremos clarificar que se considerarán solo aquellos estudios donde el control es la atención usual, es decir, lo que se llama control inactivo, se eliminaron del análisis los que tenían OR excesivamente alto y se usaron modelos con efectos aleatorios dada la alta heterogeneidad de las intervenciones y además se ponderaron los estudios según el método de Martham's. Bueno, este es el gráfico clásico de las revisiones sistemáticas de los meta-análisis. Sin embargo, para esta presentación no aporta mucha información, solo lo muestro porque obviamente el análisis que nosotros vamos a mostrar acá es de grupo, es por grupo en el fondo y esto no se logra ver bien con sus valores. La primera comparación que nosotros hicimos fue aquellas intervenciones que se presentan en los estudios randomizados versus aquellas intervenciones que se presentan en los pasos experimentales. Aquí hay diferencia significativa, los pasos experimentales aparecen con un OR mucho más alto en relación a los estudios randomizados controlados. Al analizar lo que yo les explicaba, esto del componente y de si las intervenciones eran face to face, cara a cara o no, podemos, aquí tenemos en el fondo dos grandes grupos, aquellas intervenciones que tienen un solo componente y aquellas intervenciones que tienen más de un componente. De aquellas intervenciones con un solo componente, se puede observar que hay diferencias significativas, es decir, es significativamente más efectiva aquella intervención que tiene solo un componente pero que es indirecto, es decir, no es cara a cara ni en el mismo momento la intervención con el usuario. Si nosotros vemos la diferencia entre los multicomponentes, no hay diferencia significativa. Sin embargo, si analizamos la diferencia entre el multicomponente directo, es decir, intervenciones que tienen más de un componente y que son en el fondo cara a cara o en el mismo minuto, no hay diferencias significativas con aquellas que son unicomponente indirecto. Y finalmente, las dos intervenciones multicomponentes ya sean directas o indirectas son significativamente más altas sus OR que aquellas que tienen un solo componente y que son directas. Esto es la comparación solo de estudios randomizados controlados según el tipo de intervención. aquí tenemos, como yo les dije, las intervenciones más frecuentes que nos aparecieron en nuestra revisión. PM para recordarle educación, BB es sensibilización y BF son las intervenciones que incluyen las alertas. Si analizamos la diferencia entre aquellas intervenciones con PM y con BB, no hay diferencia significativa. si analizamos las diferencias entre aquellas intervenciones que tienen algún, tienen componentes de alerta y las comparamos con la educación o con la sensibilización, estas son estadísticamente más efectivas que educar o que sensibilizar. A su vez, si nosotros analizamos otras intervenciones que no son ni educar ni sensibilizar ni alertar, estas aparecen más altas pero no son significativamente diferentes que las de alerta. Y por otro lado, sí, son significativamente más altas las otras intervenciones que aquellas que tienen educación y aquellas que tienen solo sensibilización. Aquí nos complicamos más porque queríamos cada vez queríamos ir indagando para poder en el fondo tipificar cuál era la intervención que realmente aparecía ser efectiva. Y aquí tenemos nuevamente las tres intervenciones más frecuentes, educación, sensibilización y alerta, pero empezamos a hacer comparaciones con, sin ellas y con otras. Por ejemplo, el sin PM significa que son todas aquellas intervenciones que no tienen el componente de educación. El solo PM significa que son intervenciones que solo tienen el componente de educación y el PM más otras significa que son intervenciones que tienen educación más otro componente. Si nosotros analizamos entre sin PM y solo PM no hay diferencia significativa. Sin embargo, las diferencias se hacen significativas cuando hablamos de intervenciones que tienen educación más otro componente, es decir, esas son significativamente más efectivas que solo PM y que sin PM. Por otro lado, si analizamos aquellas de sensibilización, las intervenciones que solo tienen sensibilización no resultan ser efectivas porque el OR sale del 1 y a su vez estas intervenciones que son sin sensibilización son mucho más efectivas que las que tienen solo sensibilización y a su vez aquellas intervenciones que tienen sensibilización más otro componente resulta ser mucho más efectivo que aquellas que tienen solo sensibilización. Sin embargo, aquellas intervenciones que tienen sensibilización más otro componente son, no tienen diferencias significativas con aquellas que tienen intervenciones sin sensibilización. Y finalmente, las intervenciones de alerta no hay diferencias significativas entre ellas. Si bien son todas efectivas, no hay diferencias entre los grupos. Aquí hay un análisis para ver en qué grupos las intervenciones fueron más efectivas. Sin embargo, analizamos las intervenciones dirigidas a los vacunados, a los padres, a los profesionales y todas las otras mezclas y no logramos obtener diferencias significativas entre ellas. Son todas significativas, o sea, perdón, son todas efectivas, pero no hay diferencias entre los grupos. Y finalmente, el grupo intervenido versus más de un grupo. Esta es una gran pregunta que no se hace cuando quiere intervenir en salud. ¿Es mejor enseñar a los niños y a los padres y a los profesores o me dedico solo a un grupo? Según esta información, no hay diferencias entre intervenir un solo grupo e intervenir más de un grupo. Ahora nos vamos al camino más sinuoso que es la metasíntesis. Aquí vamos a obtener información desde la perspectiva del paradigma cualitativo que obviamente siempre es un complemento uno con otro con lo cuantitativo. La pregunta que dirigió esta fase cualitativa fueron ¿cuáles son los aspectos que según los usuarios favorecen o no la aceptabilidad de la vacuna BPH? La muestra como ustedes saben la muestra de los estudios cualitativos siempre es mucho menor sin embargo aquí tuvimos hartos artículos 31 artículos ingresaron a nuestro estudio sin embargo tuvimos que eliminar uno que era de profesores porque era solo uno que analizaba este grupo y necesitábamos obviamente tener más para poder hacer una síntesis. Es así como junto y habían otros estudios acá que estaban mezclados pero que los análisis lo hacían separado por lo tanto igual no servía. Finalmente nos quedamos con 32 subestudios 14 estudios cualitativos en padres y madres 11 estudios en profesionales y 7 en vacunados para la metodología de la metasíntesis nosotros nos guiamos por el método de Sandelowski que establece pasos muy muy específicos respecto de cómo llevar a cabo una metasíntesis y estuvimos buscando un modelo que nos permitiera dar un marco conceptual al concepto de aceptabilidad eran demasiadas las formas en las cuales se hacían las preguntas respecto de aceptabilidad y por lo tanto la forma también en las cuales los autores clasificaban sus dimensiones y sus categorías por lo tanto nosotros para poder empezar necesitábamos tener un marco de referencia y nos adherimos al marco a la definición o al marco teórico de aceptabilidad para intervenciones en salud de este autor que es SECON publicado en el año 2017 el cual establece que son 7 los componentes de aceptabilidad que uno tiene que considerar y además y lo interesante es que establece que la aceptabilidad puede ser medida en el minuto pero también puede haber una aceptabilidad retrospectiva es decir yo mirar mi experiencia de en este caso de haberme vacunado o prospectiva es decir pensar si es que me voy a vacunar y es así como a través de un método deductivo partimos con el marco teórico de aceptabilidad y lo que hicimos fue categorizar todos aquellos relatos y categorías que provenían de los artículos nosotros lo en el fondo clasificamos de acuerdo a los distintos componentes entonces cada relato del artículo se iba colocando en alguno de los componentes que tiene este modelo una vez hecho esto a través de un método inductivo lo que generamos fueron nuevas dimensiones y aquí es donde está en el fondo la gracia de la metasíntesis poder sacar nuevas dimensiones y estas nuevas dimensiones en una tercera etapa a través nuevamente de un método inductivo generamos lo que llamamos las macro dimensiones es decir todas aquellas dimensiones que se compartían entre sí todo esto apoyado por el software MaxQ de A es así como aquí están los artículos de los tres grupos ingresados a este estudio aquí está el total de dimensiones y o relatos que tenía cada uno de estos y aquí están los diferentes componentes del modelo entonces de los 390 dimensiones o categorías que tenían los estudios de profesionales 76 por ejemplo entraron al componente de affective attitude o 106 embargo todos estos componentes tienen una determinada definición toda esta clasificación obviamente se hacía por dos investigadores y se ha llegado a un consenso posterior a esto una vez que ya teníamos estos relatos clasificados en las componentes del modelo se generaron estas nuevas dimensiones y como es un método inductivo desde lo más grande pasa a ser algo más en el fondo pequeño porque todos estos relatos se empiezan a agrupar en determinadas dimensiones y es así los datos cualitativos es muy difícil poder mostrarlo en una presentación con tan poco tiempo de otra manera este es un mapa que arroja el mismo software y aquí ustedes pueden ver los diferentes componentes del modelo de aceptabilidad esta intervention coherence afectiva actitud están todos los componentes y como cada una de esas dimensiones en el fondo surgió estas son las nuevas dimensiones la segunda etapa con el modelo inductivo y esto ocurre por ejemplo en el grupo de vacunados todos estos temas todas estas nuevas dimensiones salieron y que es lo que hicimos nosotros después en una tercera etapa dijimos bueno hay temas que se comparten entre los componentes entre los diferentes componentes y aquí es donde empieza a surgir la parte más interesante que en el fondo es cuáles son los conceptos que uno debiera tener en consideración cuando habla de aceptabilidad a la vacuna BPH y uno de los conceptos que más se repite en todos los grupos y que aquí tiene la mayor frecuencia es el ámbito de educación ya sea los niños los adolescentes a los cuales está dirigida la vacuna sienten que no tienen información respecto de la vacuna no se entiende no saben de qué se trata es decir falta información y en estos relatos también se acogen todos aquellos relatos que en el fondo hablan sobre la forma en la cual son educados y que nunca es suficiente un concepto también interesante y que también es bastante transversal a los otros grupos es que es una vacuna no como cualquier otra es una vacuna que conecta con el ámbito sexual al conectar con el ámbito sexual es un tema complejo porque este a su vez después este es un análisis muy muy en el fondo superficial para esta presentación porque obviamente hay conexiones entre ellos también pero el conectar con lo sexual hace que por un lado los niños en nuestro país por ejemplo los niños se vacunan en cuarto básico y en quinto básico a esa edad difícilmente están conectados con el ámbito sexual y por lo tanto no logran entender y por o muchas veces no se ven en riesgo tampoco y aquí es donde aparece este tercer componente que es la percepción de riesgo al ser una vacuna que es contra una enfermedad o contra una infección de transmisión sexual culturalmente sobre todo en la población latina y eso es parte de los valores culturales la sexualidad está muchas veces asociada el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual está asociada a la promiscuidad por lo tanto si yo me voy a vacunar con una vacuna que me va a proteger de una ITS es porque yo voy a ser promiscua y como yo no voy a ser promiscua no la necesito por lo tanto mi percepción de riesgo es mucho menor y el hablar de lo sexual tampoco hace que por otro lado se conecte con la falta de educación porque vamos a ver más adelante que ni los profesionales ni los padres les gusta hablar del tema por lo tanto los niños tampoco saben de qué se trata efectivamente la seguridad y la efectividad de la vacuna es un tema que también sale como relevante en los tiempos que estamos viviendo es obvio también que esto va a acentuarse mucho más cuán segura es una vacuna cuán efectiva hay relatos de niños que dicen prefiero que mi compañero se vacune y si le pasa algo si no le pasa algo de ahí me vacuno yo y el otro es el costo de la vacuna costo que en nuestro país no es una barrera sin embargo esta literatura es internacional y hay algunos países en los cuales el costo lo tienen que solventar los vacunados en el caso de los padres y madres el mismo proceso ahí están todos los componentes del modelo y aquí empiezan a aparecer estas macro dimensión nuevamente la información es uno de los aspectos que más releva los relatos de los diferentes estudios cualitativos la falta de información y la información poco clara o definitivamente que no entienden por otro lado están los efectos colaterales los padres se preocupan de que sus hijos puedan tener algún efecto colateral que les pueda afectar y por lo tanto prefieren muchas veces no vacunar a su hijo otro aspecto también y que aquí es súper relevante para la realidad chilena el ámbito de la desconfianza que los padres tienen en relación a esta vacuna y esta desconfianza se da por un lado porque está asociado al Estado en muchas de estas investigaciones y por otro lado porque está asociado a la gratuidad y aquí hay que tener alerta en nuestro país la vacuna VPH es gratis se da en los colegios por lo tanto puede haber algo no lo sabemos porque no hay estudios chilenos incluidos en esta metasíntesis pero puede haber algo de eso si es gratis no es muy buena por lo tanto no confío ¿ya? la obligatoriedad es un tema también que aparece entre los padres no se sienten cómodos que los obliguen a vacunar a sus hijos porque ellos sienten que tienen la libertad en nuestro país la vacunación también es obligatoria a pesar de que igual no se vacunan a los niños sin el consentimiento el tema de la promoción de las relaciones sexuales y de la promiscuidad junto con la dificultad para hablar de sexo nuevamente releva el tema de la sexualidad y la asociación que tiene la vacuna VPH con esto la literatura en general recomienda y muchos de estos estudios cualitativos concluyen de que es una vacuna que debe ser recomendada como una vacuna contra un cáncer y no contra una infección de transmisión sexual ¿ya? si bien en lo personal creo que la información se debiera dar completa efectivamente lo que uno quiere evitar es el cáncer que se produce por una infección de transmisión sexual pero si concentramos la energía solo en hablar de ITS de infección de transmisión sexual hay una mayor desconfianza y reticencia por parte de los padres y un aspecto que aparece aquí también y que aparece en los estudios cuantitativos son los recordatorios los padres piden que se les recuerde la dosis a ellos y que en el fondo consideren que la responsabilidad es de los profesionales que recuerden a los padres y no de ellos acordarse de la dosis de su hijo esa es una práctica bastante chilena también me recordaba yo he estudiado por muchos años el papá Nicolau y muchas de las mujeres esperan que las llamen si es que el papá está alterado si no las llaman significa que está bien es decir no hay una responsabilidad respecto a los resultados y finalmente los profesionales aparecen también temas la educación no deja de ser importante en menor frecuencia y menor peso pero aquí los profesionales hablan también de que ellos necesitan ser educados de esta vacuna y que no tienen toda la información necesaria ellos reconocen por otro lado que no ofrecen la vacuna y por un lado no la ofrecen porque no tienen la información por otro lado no la ofrecen porque no tienen tiempo pero también porque les resulta difícil hablar de sexo y aquí este es el aspecto que con mayor frecuencia se da en los estudios cualitativos en donde se entrevista a profesionales hablar de sexo es una dificultad para los vacunados para los padres y para los profesionales los profesionales señalan que no están formados en sus universidades para este tema y que además a los padres les cuesta y por lo tanto a ellos no les corresponde hablar de este tema el apoyo estatal y los recursos también aparece como una macro dimensión fundamentalmente porque hay estudios los cuales son las clínicas las que tienen que comprar las vacunas y no siempre tienen los recursos para hacerlo situación que en Chile no pasa porque la vacuna se entrega como parte del Plan Nacional de Inmunización los recordatorios que lo mismo aparece en la fase cuantitativa los profesionales necesitan recordatorios y los profesionales dicen que son los padres los encargados y los padres dicen que son los profesionales los encargados de recordar pero recordatorio aparece como gran tema y costo de la vacuna también finalmente las conclusiones yo creo que esto me va a pasar el tiempo ¿qué podemos concluir? las intervenciones unicomponentes indirectas son más efectivas que las directas las intervenciones multicomponentes ya sean directas o indirectas son mucho más efectivas que las unicomponentes directas las intervenciones solo con alerta son más efectivas que las intervenciones solo con educación y solo con sensibilización las intervenciones que incluyen educación son más efectivas cuando se combinan con otras intervenciones y aquí yo quiero parar no puedo dejar de parar una de las grandes cosas que uno hace o le falta educación a la población pero ojo aquí la educación tiene que ir acompañada con otro componente las intervenciones solo con sensibilización no son efectivas o sea dejemos de enviar en el fondo folleto todas estas cosas pequeñitas a menos que se combinen con otras intervenciones las intervenciones solo con alerta tienen la misma efectividad que aquellas que se combinan con otras y esto es súper importante la diferencia que en nuestro país la vacunación no está centrada en los centros de salud sino que es una vacunación escolar por lo tanto la alerta quizás debiéramos pensar en intervenciones en donde se alerta a los padres un mes antes o dos meses antes de que vayan a vacunar a los niños cosa de que resuelvan sus dudas y no se nieguen a la vacunación a dar el consentimiento para la vacuna no hay diferencia entre las intervenciones si se analizan por tipo de grupo o por número de grupo ojo con eso a veces queremos intervenir a todo el mundo y según esto mejor concentrarse quizás en uno en relación a lo cualitativo las macro dimensiones encontradas son transversales a los diferentes componentes del modelo de aceptabilidad y a los diferentes grupos de estudio las macro dimensiones transversales con mayores frecuencias e intensidad son educación asociación de la vacuna con lo sexual seguridad de la vacuna necesidad de recordatorios y los costos asociados la necesidad de información o de educación es la que se presenta con mayor intensidad y frecuencia en los análisis por lo tanto hay que educar y si lo estamos y si creemos que lo estamos haciendo entonces probablemente lo estamos haciendo mal la asociación de la vacuna con la sexualidad es un aspecto que debe ser considerada las intervenciones para aumentar la adherencia a la vacuna tenemos que hacer intervenciones en donde hablemos de la sexualidad en donde hablemos de las ITS en donde hablemos de la promiscuidad y desmitifiquemos esta vacuna no es para promiscuos no es para gente suelta no es para gente que le va a promover el inicio de las relaciones sexuales los aspectos de seguridad y eficacia deben ser considerados al momento de entregar información a la población la cual debe ser balanceada con la percepción de riesgo ojo con eso podemos dar excelente educación podemos ocupar todas las intervenciones más efectivas pero si la población no se percibe en riesgo no nos va a servir de nada para terminar una frase de Edward Jenner que fue el creador de la vacuna contra la viruela y que comparto plenamente y que es tremendamente atingente a lo que estamos viviendo me esforzaré aún más para proseguir con esta investigación dijo él una investigación que yo confío que no será meramente especulativa sino de suficiente empuje para inspirar la agradable esperanza de que se convierte en algo esencialmente beneficioso para la humanidad sin lugar a dudas y el equipo completo estamos seguros de que la vacuna es algo tremendamente beneficioso para nuestra humanidad muchas muchas gracias muchas gracias doctora Urrutia por su exposición y ahora vamos a abrir al panel a las intervenciones aportaciones que el panel quiera hacer vamos a partir por la doctora Dayan Martínez Dayan bueno muchas gracias quisiera felicitar primero a la doctora Urrutia y a su equipo de investigación sobre este tema por toda investigación de un tema tan relevante ya para la salud pública ya y agradecer la invitación también que hicieron a la sociedad científica chilena de enfermería de salud del niño niña y adolescente SOCHENA por la cual vengo en representación ya este estudio en el fondo que busca ver en el fondo cuáles son los determinantes de la herencia en la inmunización tiene un montón de aristas ya que muy bien abordó esta revisión sistemática y esta síntesis ya y no se aleja a lo que tenemos que ver en la realidad ya y en la realidad lo vemos exactamente como por ejemplo dentro de el equipo de salud interdisciplinario ya y también lo vemos desde las intervenciones del intersector ya entonces como son múltiples los determinantes que influyen en la herencia ya es importante tal como aparecen los estudios justamente la coherencia la pertinencia ya y la consistencia de las intervenciones donde la intersección entre lo que es el campo científico y práxico cumple un rol en el campo o sea justamente acá entregan muchos componentes científicos abordados por la evidencia ya que surgen también de lo que sucede en la práctica y luego esto tiene que bajar justamente a la praxis ya a los controles a donde está el como se llama el público objetivo ya para poder justamente atacar ya este problema del cáncer cervicuterino ya entonces es súper importante volver a la praxis que es donde van a surgir también nuevas interrogantes para poder seguir en este ciclo de investigación ya por lo que la calidad de la sinergia que resulte ya solo puede generar mejores resultados ya existen muchas oportunidades para intervenir en los determinantes de la adherencia ya en donde el equipo de cabecera atención primaria de salud tiene un rol primordial ya a lo que se refiere a educación tal como hablaba justamente la doctora Urrutia en los resultados que obtienen en el FONIS ya justamente los estudios muestran que existe la inconsistencia entre un profesional y otro ya de repente asisten los padres con los niños al control de salud infantil ya y mencionan de que otro profesional les dijo que era mejor no vacunar porque estaba asociado a ciertas como eventos adversos no deseados ya entonces eso solamente genera que se desconfíe en el proceso ya y es por eso que también se tiene que tener a los profesionales capacitados y si hubiera una investigación en Chile para abordar la capacitación de los profesionales la verdad que estamos en una deuda bastante grande ya y en una oportunidad también mucho más grande para poder intervenir ya entonces de esa manera el tener la claridad de estos mitos y estas verdades ya desde el rol de profesionales de la salud es importante y también desde los otros desde el otro sector esta es una vacuna que en Chile se coloca en los colegios ya por lo tanto el sector educativo también es primordial y lo ya y y ahí es importante también todo lo que tiene que ver con entregar justamente información clara y atingente a los papás ya el control de niños sano es otra oportunidad súper buena ya ya que desde que está el recién nacido ya se empieza a entregar información respecto a las vacunas y respecto a otros temas que están vinculados a la salud del niño a la salud de la población en general ya muchas veces se le da la indicación a los papás de ir a vacunar vaya al vacunatorio y los papás aceptan la indicación ya porque le dijeron que se tenía que vacunar y han escuchado que se vacunan a todos los niños está muy normalizada la vacunación en los primeros años ya sin embargo el entregar información respecto a por qué se está vacunando cuáles son las implicancias para la salud pública de vacunar o no vacunar ya eso va a ir entregando también mayor empoderamiento comunitario a las personas las familias las comunidades de manera de poder tomar decisiones informadas ya y aquí hago hincapié en el fondo también en los papás mamás y cuidadores que están de acuerdo con la vacunación pero que no sepan sobre las enfermedades que se están protegiendo los hijos o las consecuencias que estos puedan padecer ya que cuando existan estos padres con dudas por los mitos o grupos influenciados por antivacunas ya no van a poder justificar las razones de por qué ellos deciden justamente vacunar a sus hijos ya sino que es mucho más fácil que ellos también caigan en estos falsos mitos ya y puedan contagiarse como se podría decir ya y evitar entonces y abstenerse de realizar los procesos de inmunización durante la etapa de la infancia y posterior adolescencia ya entonces también tiene que ser un foco claramente también aquellos que adhieren a las vacunas pero tampoco tienen el conocimiento como para fundamentar el por qué son importantes ya cuando existe una relación de confianza entre las personas familias comunidades y el equipo de salud con redes informativas educativas fortalecidas los usuarios cada vez que tengan una duda no van a dudar de ir a buscar a los referentes en salud para poder hacer las distintas consultas ya y ese nivel de confianza va a reconocer las necesidades particulares de cada territorio entonces tal como vimos en las investigaciones que muestra este proyecto de investigación ya vamos a ver que a lo mejor en algunos territorios está mucho más la creencia en estas actitudes como más promiscuas de los niños o que se va a adelantar la actividad sexual ya de los niños y adolescentes y por lo tanto esa puede ser una causa del que no se adhiera a la vacunación entonces de esa manera en este territorio particular las intervenciones tienen que ir dirigidas en otros territorios a lo mejor va en relación al miedo a los efectos adversos de la vacuna entonces el tener esta bajada el poder es investigar también cómo ocurre territorialmente y ahí tomando las distintas categorías sociales en el fondo desde género porque esto también esta vacuna está asociada al género el que si pensamos que la educación es para evitar que le podemos entregar a los papás es evitar el cáncer los niños ya los varones en el fondo van a decir yo no tengo útero no tengo cuello de útero entonces ¿por qué me voy a vacunar? y ahí está vinculado a todo lo que está también en el sector de colegio en lo que es la promoción de la ciudadanía de conductas prosociales en donde no es solamente el cuidado de uno mismo sino que es el cuidado de una sociedad entera en cómo uno repercute en el fondo cada alumno cada estudiante va a repercutir a su futura pareja a las futuras parejas en el fondo y a la salud de un país completo ya en general como sería Chile en este caso ya y junto también con poder identificar también los factores de riesgo que podrían a lo mejor esta información poco clara generar de que a lo mejor algunos estudiantes piensen de que con esta vacuna no se van a infectar en el fondo con otros virus de transmisión sexual o de infecciones de transmisión sexual propagando en el fondo otro tipo de infecciones o no realizándose el PAP en el fondo porque ya estoy ya estoy protegido entonces ahí también resulta súper importante la apertura de la comunicación ya entonces de esa manera también de ahí desde la praxis de lo que ocurre en la realidad entonces surge en los roles de las sociedades científicas de las comunidades académicas y seguir realizando estas investigaciones y aquí muestra claramente como un gran campo de investigación en esta área en Chile ya de manera de ver cuáles son las creencias las representaciones sociales del proceso de inmunización desde la perspectiva de los profesionales de salud desde la familia desde el componente de género territorial del curso de vida ya que porque va a ser también diferente en familias a lo mejor mayores en el fondo que tienen también experiencias previas respecto al cáncer versus otros que no el mismo nivel educacional va a determinar la pertinencia de ciertas intervenciones ya y de esa manera difundir los resultados compartir las buenas prácticas ya y generar conciencia porque la verdad que a pesar de que es una vacuna que es obligatoria en enseñanza básica ya efectivamente tal como decía la doctora Urrutia si los papás no dan consentimiento los niños no se van a vacunar ya y basta que un papá ponga en tela de juicio en una reunión de apoderados de alguna duda en donde todo un curso pueda contagiarse todo un colegio pueda contagiarse y ahora estamos justamente en una era digital en donde justamente estos miedos como que se expanden más rápido que la información fidedigna y real ya y eso también es algo que se puede investigar y que se tiene en el fondo que enfrentar en la praxis eso sí que felicitaciones muy buena muy buena investigación y muy buenos aportes en el fondo a toda la sociedad está sin micrófono Ale muchas gracias yo estaba dándole las gracias a Dayan por su contrapunto en exposición y sin más quiero pasar inmediatamente con la doctora Fresno a que nos dé unas palabras y después de eso voy a juntar un par de preguntas María Consuelo gracias es complicado cuando uno dice voy a tratar de ser breve porque generalmente no es porque no va a ser pero espero que esta vez sí así que hice como un punteo para que no se me queden las cosas en el tintero felicitarla y yo creo que hoy más que nunca estamos conscientes de lo importante que son las vacunas propender a trabajar para que las personas confíen en ellas se vacunen hoy más que nunca nos hemos dado cuenta de ello cuando todo el mundo se volcó por ejemplo en el año 2020 buscar una vacuna para el COVID y fue desarrollada en un tiempo récord con una inversión de trabajo enorme los investigadores yo creo que no dormían deben haber trabajado 24-7 todos esos equipos que son muchos además a través del mundo y los esfuerzos económicos involucrados también tienen que ser pero enorme enorme también con esta contingencia vemos con más claridad la necesidad y la importancia de hacer investigación y aunque seamos un país pequeño donde se invierte muy poco del producto bruto en investigación tenemos algunos apoyos desde el Ministerio de la Ciencia de ANIT donde el FONIS estos proyectos que ustedes se asignaron es uno de los fondos más competitivos y que aunque no es muy grande porque cada año se asignan alrededor de 20 proyectos o sea ustedes dentro de de toda la cantidad de proyectos que llegan son destacadas se asignan 20 proyectos con un porcentaje de adjudicación de más o menos un 10% el FONIS por estos momentos ronda el 40% más o menos de adjudicación o sea ganarse un proyecto FONIS aunque son pocos fondos es un esfuerzo y es una distinción además que investigación que está aplicada a la salud por lo tanto yo los saludo y felicito a este equipo investigador en este proyecto llegar a este hito que es el último es como el cierre es súper importante yo me imagino que ustedes tienen una sensación de alivio de orgullo de trabajo bien realizado también significa el término de un enorme trabajo y de compromiso por parte de todos de todos los investigadores del equipo de colaboradores que ustedes tienen que estar representados hoy día por María Teresa y por Alejandra que ustedes saben que ya tienen experiencia han postulado muchas veces se han adjudicado también varios proyectos yo sé que están postulando este año nuevamente así que deben estar pendientes del día 8 a las 5 de la tarde que cierra este año que cierra el llamado concurso ustedes ahora fueron las que lideraron un proyecto formaron un equipo crearon cooperaciones nuevas relaciones trabajaron con mucha gente distinta yo sé que ustedes trabajaron con estadísticos con una bibliotecóloga con nuevos investigadores lo que es súper bueno y destacable con médicos generales de zona vi que estaba la doctora Schilling que es ginecóloga con enfermera y otros tantos más que yo desconozco pero yo sé que a todo este equipo lo une un interés común el compromiso y el trabajo por conocer la importancia de generar nueva evidencia y de calidad en un tema tan actual como son las vacunas tienen claro además lo importante que es para el país generar y financiar investigación específicamente este tema es súper importante como ustedes lo nombraron el virus papiloma en humano no es un problema solo de las mujeres es también de los hombres y la prevención y la protección y evitar que las mujeres desarrollen después un cáncer vicuterino es un compromiso de toda la comunidad debemos por lo tanto conocer cuáles son las intervenciones si es la sensibilización si es la educación si es la alerta si es todo junto que favorecen y incentivan y logran la adherencia de la vacuna a que la gente se vacune con este virus por lo tanto de verdad yo las felicito yo en su momento también fui investigador responsable y yo veo el esfuerzo y el enorme trabajo y compromiso que se pone en cada uno de los proyectos que se financian y como representante de FONIS en este momento yo me siento orgullosa y las felicito por todos los logros y todo el trabajo que hicieron muchas gracias y espero que se vuelvan a adjudicar en fondo pero yo no tengo que decir eso yo estoy una parte de la mesa y no puedo no puedo adelantar no puedo saber nada pero yo sé que ustedes son un equipo súper grande súper trabajador súper aguerrido y que van a sacar adelante otros proyectos así que suerte y felicitaciones nuevamente Alejandra Magia Teresa y a la universidad que los alberga y a todos sus colaboradores muchas gracias muchas gracias María Consuelo por tu palabra la verdad que a mí me gustaría siento que muchas de las cosas tan dichas tan discutidas fueron abordadas por el panel pero me gustaría quizás hacer dos preguntas María Teresa para que tú puedas ahondar yo creo que es algo importante que se repite y que sale del panel también tiene que ver con este enfoque de género y con esta vacuna que tiene un enfoque que es femenina y que además tiene está muy ligada a la sexualidad y quizás de mala forma la sexualidad porque yo diría que más que la sexualidad está ligada a la promiscuidad que son dos elementos vistos en una niña no muy bien vistos si uno lo quisiera llamar de alguna forma por lo tanto ¿cómo crees tú después de haber analizado todos tus estudios cuantitativos todos tus estudios cualitativos ¿qué mensaje podríamos transmitir? porque lo que venía con solo era tan cierto por Dios que no hemos pegado en la cabeza con la vacuna para el COVID ¿cierto? se abrió un tiempo récord menos de un año el genoma se leyó en menos de un mes y es una vacuna que lo que previene básicamente es que uno no enferme gravemente junto con otras cosas pero aquí tenemos una vacuna que es buena bonita y barata buena porque previene en la mayoría de los casos un cáncer o sea hey previene un cáncer uno deberá correr a vacunarse ¿cierto? es fácil pueden ir a los colegios los niños están y niñas están en los colegios y es barata porque es gratis entonces uno dice es buena bonita y barata y aún así tenemos barreras para la vacunación entonces ¿qué podríamos decirle con este enfoque de género y en aspectos de la provisionalidad que es tú le podríamos dar a la gente a los papás hay papás yo no sé si papás escuchándonos en la audiencia pero a los papás a los mamás a las abuelitas que son quienes transmiten muchas veces la información para incentivar la vacunación y para que lleguemos a tasas en nuestro país que sean las más óptimas para la prevención de este cáncer y luego voy mejor con la otra pregunta yo yo gracias Alejandra mira yo creo que es un tema súper complejo y los resultados efectivamente muestran la complejidad con la cual tienen que ser abordadas las intervenciones relacionadas con la adherencia a la vacuna desde el 2019 y es bueno recalcarlo la vacunación se incluye a los niños también partió el 2014 con una vacuna dirigida solo a las niñas de cuarto y quinto básico y a partir del 2019 se incluye también a los varones yo creo que ahí se marca una diferencia de la perspectiva de salud pública porque se hace se reparte en el fondo la responsabilidad porque hasta ahora y además los hombres tienen la suerte con este virus en particular que son más bien portadores y no desarrollan enfermedad a diferencia de la mujer pero aquí nos encontramos con un tema primero cultural el ámbito de la sexualidad es un tema que y apareció también en las intervenciones apareció en los análisis cualitativo cuesta hablar porque no estamos todavía con generaciones en los cuales esto se da por sabido se da por hecho y muchos de nosotros probablemente también recibimos educación sexual de una manera no oficial sino que a través de los amigos y por lo tanto tiene toda esta cosa de la mala información por otro lado lo que decía Dayane yo también lo recalcaría que es una vacuna que nos invita a pensar en el otro en el caso sobre todo de la vacunación de los hombres si bien ellos desarrollan en muy mucho menor frecuencia algún tipo de cáncer no obviamente cáncer de útero no porque no tienen el útero pero si hay otros tipos de cáncer asociado a virus papiloma es una vacuna en la cual hace pensar en el otro y aquí nos encontramos con la realidad actual cuanto de con los comportamientos actualmente de prevención de la infección por COVID realmente se están haciendo o se han dejado de hacer porque yo dejo de pensar en el otro y aquí es donde están los conceptos que yo tengo esperanza en las nuevas generaciones que son mucho más sensibles a lo que el concepto de comunidad el concepto de una globalidad y en el fondo que lo que yo hago afecta a los otros también yo creo que ahí estaría la clave por otro lado yo estoy yo era de la idea de que había que hablar directamente que es una vacuna para prevenir una infección de transmisión sexual después de toda esta literatura me parece que es una información que no se debe esconder pero quizás se debe relevar con mayor fuerza la prevención del cáncer al cáncer la gente le tiene susto y es distinto decirle a una madre esta vacuna va a evitar que su hija desarrolle un cáncer a decirle esta vacuna va a evitar que su hija tenga una enfermedad de transmisión sexual porque eso inmediatamente la va a poner fuera de riesgo en su percepción y por lo tanto no la va a vacunar pero al cáncer sí se puede sentir en riesgo entonces es tremendamente importante creo yo tener educación no sola porque aquí estas revisiones lo que mostraron que la educación sola no es óptima sino que asociada a otro componente y yo creo que tenemos que abordar de alguna u otra manera el ámbito de la percepción de riesgo yo creo que ahí está la clave en general en la mayoría de las enfermedades y prevención de enfermedades hay que trabajar muy bien la percepción de riesgo cuánto en riesgo me siento efectivamente de padecer una enfermedad no sé si te respondo a alguien con eso sí sí yo creo que es importante andar en eso y quizá un hincapié que no habíamos hecho es el concepto masculino que esta vacuna está disponible y que los niños también deben ser vacunados tú lo dijiste muy elegantemente que son transportadores de la enfermedad otros podrían decir rectores según en el área en la que desarrollen pero en el fondo transmiten no la desarrollan pero la transmiten por lo tanto a los padres madres y familia en general es tener la conciencia que esta vacuna también va a los hombres yo creo que eso es a lo mejor algo que no necesariamente está muy en nuestra mente cuando hablamos de estas vacunas y aquí me sopla quiero porque estamos en vivo absolutamente y aquí me sopla la Andrea que está con nosotros también parte del equipo que ella me señala que en el primer mundo ya sobrepasan en números absolutos porque los hombres desarrollan como no tienen útero desarrollan otros tipos de cáncer y aparece el oro faringe y el cáncer anal y la Andrea nos cuenta aquí que ya escapa de todas las estadísticas en esto en el primer mundo ya sobrepasan el número absoluto al cáncer de cuello entonces el concepto de portador claro portan pero también están desarrollando enfermedades y por lo tanto debiéramos también quizás empezar a mostrar esta vacuna no tan solo como prevención de cáncer cervicuterino sino que prevención de otros cánceres en el caso de los hombres sí encuentro que estoy muy de acuerdo yo creo que mientras más pongamos esta sensación de riesgo que no está solo porque yo protejo al otro sino que protejo a mí mismo puede ir ayudando y en verdad que está muy directo son las 8 11 de la noche ya y en virtud de la hora una última pregunta más bien más cortita y que probablemente tiene que ver con ningún objetivo tangible del proyecto pero sí quiero hacer eco de las palabras que dijo María Consuelo en virtud de qué reflexión nos podrías dar de la formación de capital humano en el proyecto hubo personas no necesariamente con una trayectoria de investigación pero que hubo una formación y que se trabajó con ellas para formar un equipo de investigación que es lo que queremos en el fondo tratar de formar las capacidades que queden instaladas ojalá en el sector público y en todos los sectores para ir creciendo para ir generando evidencia científica de la mejor calidad qué reflexión nos podrías dar al cierre ya de este evento valga la abundancia cierre del proyecto yo creo que es clave o sea bueno yo soy partidaria de que los equipos se tienen que conformar siempre con gente que está aprendiendo y gente que sabe un poco más a pesar de que uno siempre está aprendiendo en particular en este equipo contamos con dos macarenas que son las macarenas che porque si bien ella está terminando está desarrollando su tesis doctoral aceptó gustosa de participar con nosotros y muy humildemente se puso a disposición y está la maca gajardo que yo a ella la conozco desde que era estudiante de medicina y ella ya había participado en un fond de SID y por lo tanto al parecer el tema le gustó y de hecho eligió su beca en el área de la ginecología y obstetricia así que después la vamos a tener esperamos en próximos grupos a mí parece bueno yo tengo un ámbito un componente docente súper arraigado y creo que uno tiene que enseñar a otro y abrirle camino a otro la investigación no se aprende del libro y las bases pueden ser súper claras pero no te dan la llave del éxito sino que uno lo aprende haciendo y yo creo que en el hacer es donde se forman los investigadores con Romina habíamos trabajado antes sin embargo nunca Romina había ido como parte del equipo y eso también es parte de nuestros aprendizajes a Romina la habíamos tenido como contratada pero no había formado parte ahora era bastante obvio que en una revisión sistemática una bibliotecóloga tenía que estar pero ella también fue muy muy generosa de querer participar con nosotros en el caso de la Andrea también la Andrea que tiene muchas actividades en el ámbito clínico también formó parte del equipo con toda la experiencia que ella tiene y hasta el último minuto nos apoya con su estadística y bueno y Orlando también tiene tanta experiencia pero yo creo que uno se tiene que ir conjugando entre gente más joven o más nueva por no decirnos vieja y gente con más experiencia en investigación así que yo creo que es parte de lo que uno tiene que hacer y FONI además es una de las cosas y aprovecho de dar el dato es una de las cosas que también da puntaje considerar a los personal de atención primaria de los servicios e investigadores jóvenes yo creo que es parte de la tarea que tienen las agencias financiadoras también muchas gracias yo creo que está todo dicho vamos a cerrar el evento le quiero dar a todos las gracias por su asistencia siendo las 8.15 y ojalá humildemente sea como a que los profesionales del área de la salud no nos olvidemos de transmitir este mensaje a niñas a niños papás mamás abuelos cuidadores de la prevención que se puede hacer con esta vacuna aplicada oportunamente a nuestras niñas y a nuestros niños en cuarto y quinto básico muchas gracias a todos por su asistencia y muy buenas noches